Esta es, con muchísima diferencia, una de las alertas más alarmantes que he recibido en los últimos años. Ya que después de haber utilizado aplicaciones como el J-WapsApp durante más de 10 años, por fin vi que había una opción real de perder mi cuenta. Y sí, me preocupó bastante. Afortunadamente, después de buscar bastante en diferentes fuentes, me encontré con algunas soluciones que son bastante aplicables y que nos van a permitir de manera permanente utilizar esta y todas las aplicaciones Plus que queramos tener en nuestros dispositivos telefónicos. Y claro, siendo responsable de que muchas personas utilicen esta aplicación, debo brindar una solución y es esta. Antes de comenzar, te recomiendo que si estás viendo este video desde YouTube, por favor te suscribas al canal, dejes tu like, compartas el video, porque a muchas personas les va a servir lo que voy a mostrar. Si lo estás viendo desde TikTok, recuerda seguirme y dejar tu like, comentar y compartir conmigo tu caso particular para ver cómo podemos darle solución. Este video va a estar dirigido a dos públicos específicos, a quienes ya tienen bloqueada su aplicación del J-WapsApp y les tocó mudarse a la aplicación oficial, o a quienes todavía tienen la posibilidad de utilizar el J-WapsApp o cualquier aplicación modificada, pero les está saliendo la alerta. Así que vamos a comenzar desde las personas que todavía tienen la aplicación en funcionamiento. Vamos a irnos directamente a nuestra aplicación del J-WapsApp o cualquier versión modificada. Vamos a ir a los tres puntos de la esquina superior derecha. Le vamos a dar en J-B Settings o en J-B Configuraciones o en Plus Configuraciones, lo que sea. Y vamos a entrar por acá. Acá vamos a irnos hasta el apartado D. Acá nos vamos a dirigir hacia el apartado de Universal y por acá vamos a buscar la opción que dice Backups and Restore o Copias de Seguridad y Restablecimiento. Por acá vamos a hacer una copia de seguridad de nuestra aplicación dándole directamente acá donde dice Backup WhatsApp Data. Una vez se complete este proceso, vamos a volver atrás y vamos a venirnos de nuevo al menú principal las tres rayitas de la parte superior derecha, Configuraciones, y vamos a venirnos por acá hasta donde dice Chats. Acá en Chats, como en tiempos anteriores les he mostrado, va a estar la opción de hacer copia de seguridad. En este caso no la tengo disponible porque ya yo hice todo el proceso y esta aplicación que tengo acá instalada es una versión o un dispositivo vinculado de la aplicación oficial, pero ustedes acá van a tener la opción de Chat Backup o copia de seguridad de conversaciones. Hacen clic allí, se va a hacer la copia de seguridad y se va a guardar en el almacenamiento interno de sus dispositivos. Lo siguiente que tenemos que hacer es venirnos directamente a la Google Play Store y vamos a buscar la aplicación de el WhatsApp tradicional. Vamos a buscar por acá WhatsApp y nos vamos a encontrar esta aplicación de WhatsApp Messenger. Lo vamos a instalar. Yo en este caso la voy a actualizar. Vamos a esperar a que este proceso se complete. Una vez este proceso se haya completado, vamos a volver a nuestro menú principal. Aquí tenemos que irnos a nuestro explorador de archivos. Ustedes verán cuál usan. Yo personalmente utilizo el File Manager, que es una aplicación bastante útil. Igual les voy a dejar el enlace acá en la descripción por si desean descargarla. Ingreso por aquí a la aplicación. Vamos a venirnos al almacenamiento interno de nuestro dispositivo. Vamos a ingresar acá en Main Storage. Entramos a Android, Media. Y en Media vamos a identificar la carpeta que dice Com GV Website. Entramos a ella. Acá está GV Website. Y aquí nos vamos a encontrar varias cosas. Está la carpeta Backups, Databases y Media. Aquí en Media muy probablemente encontremos una subcarpeta que se llame GV Website Databases. O en mi caso la tengo por aquí afuera. Esta carpeta se llama directamente Databases. Aquí nos vamos a encontrar las copias de seguridad que ya hicimos anteriormente. Cabe mencionar que esta carpeta yo la acabo de poner aquí porque yo la había salvado anteriormente cuando hice mi proceso. Así que la volví a traer acá solo para efectos de prueba. Aquí lo que tenemos que hacer es básicamente copiar esta carpeta completa y la vamos a guardar. Copiamos la carpeta de Databases, aunque también les recomiendo copiar la de Backups y Databases. Ambas la vamos a copiar y la vamos a guardar en cualquier otra ubicación de nuestro almacenamiento interno que no sea dentro de esta carpeta. Por ejemplo, yo lo que hice fue guardarla en mi carpeta de descargas. Por acá en descargas tengo en Ptk, la carpeta Databases y también tengo la de Backups. Estas dos carpetas son las que voy a utilizar para restaurar mis conversaciones y mudarme a la aplicación oficial con todos mis chats. ¿Listo? Bien, este proceso es bastante sencillo. Cuando ya tengamos guardadas estas carpetas, vamos a volver por acá a el almacenamiento interno, Android, Media, y vamos a identificar la nueva carpeta que se creó, que es la carpeta del WhatsApp oficial. Acá está con WhatsApp. Entramos a ella, WhatsApp, y acá nos encontramos también la carpeta de Databases. Esta carpeta de Databases que está aquí es la misma carpeta que yo me copié desde la aplicación del GV WhatsApp. Tenemos que entrar a ella, o en este caso, si usted no la tiene todavía, simplemente tiene que buscarla. Básicamente, la carpeta de Databases que teníamos en la carpeta de GV WhatsApp, la copiamos y la ponemos en esta ubicación. Aquí está Databases y aquí están nuestras copias de seguridad. Yo en este caso, por ejemplo, tengo ya las copias de seguridad que hice el mes anterior, que fueron la última que se hizo, que fue la del 02-28-2024, y ya tengo aquí las otras que se han hecho desde que hice esta copia, incluso la del día de hoy, 11 de febrero de marzo, que es cuando estoy haciendo este video. Así las cosas, habiendo copiado acá esta carpeta de GV WhatsApp Databases, vamos a venirnos un poquito más atrás. Aquí está la carpeta. Es importante que esté ubicada aquí y ya sencillamente tenemos que irnos a nuestra aplicación del GV WhatsApp tradicional y vamos a hacer el proceso de inicio de sesión común y corriente. Como ya yo tengo la aplicación funcionando y no quiero arriesgarme a perder la información que tengo, sencillamente les voy a mostrar cómo es el paso a paso desde otra aplicación. Por ejemplo, yo tengo aquí una aplicación de pruebas que es el MB WhatsApp, que es con la que voy a hacer todas las pruebas el día de hoy y a esta carpeta le voy a borrar absolutamente todos los datos. Voy a venirme por acá y voy a borrarle los datos a la aplicación. Bien, habiendo borrado los datos, ahorita sí puedo hacer las pruebas con ustedes. Abro la aplicación por aquí y me va a salir en el menú de toda la vida de iniciar la aplicación. Esto es lo que les va a salir a ustedes en la aplicación tradicional. Vamos a seleccionar entonces nuestro idioma, vamos a darle en aceptar y continuar. Aquí vamos a permitirle notificaciones y aquí vamos a ponerle a forma tradicional nuestro número telefónico. Ponemos acá toda la información, nos va a llegar el código de confirmación y una vez nos llegue el código de confirmación, sencillamente tenemos que ponerlo acá y automáticamente el WhatsApp tradicional nos va a reconocer y automáticamente el WhatsApp tradicional nos va a reconocer la copia de seguridad que teníamos anteriormente. Probablemente por aquí les estoy mostrando un video de este proceso para que podamos como restaurar todo eso, básicamente como yo lo hice. Es un proceso bastante simple, simplemente la aplicación tradicional va a encontrar la carpeta en la que le apuntamos una copia de seguridad de nuestras conversaciones y nos va a permitir restaurarlas. Así que básicamente es eso lo que hay que hacer y con esto cumpliríamos con la primera parte de la aplicación lo que nos permitirá tener de nuevo todas nuestras conversaciones en la aplicación tradicional del WhatsApp para poder seguir utilizándola de manera normal. Pero claro, si tú eres un usuario como yo no quieres seguir utilizando la aplicación normal sino que quieres tener una aplicación modificada y en este caso lo que vamos a hacer es bastante, bastante sencillo y vamos a irnos sencillamente a la aplicación tradicional y estando acá básicamente vamos a hacer lo siguiente, pues aquí vamos a tener como todas nuestras conversaciones, yo ya tengo muchas cosas archivadas vamos a venir a los tres puntos de la parte superior derecha le damos clic le vamos a dar en dispositivos vinculados y aquí vamos a verificar cuáles son los dispositivos que tenemos vinculados. Yo tengo tres dispositivos vinculados tengo mi computadora y tengo la cuenta del GVWapsApp y otra cuenta secundaria con la que hice algunas pruebas. Para este paso vamos a necesitar tener un dispositivo adicional una cámara o cualquier dispositivo que nos permita almacenar un código QR que es el que posteriormente vamos a utilizar para anexarle a esta cuenta otras aplicaciones entonces sencillamente vamos a darle acá en vincular un dispositivo y se nos va a habilitar la cámara ¿vale? aquí ya nos está pidiendo escanear un código QR ¿cómo vamos a tener este QR? vale lo que tenemos que hacer es una vez habiendo pues hecho toda la copia de seguridad del GVWapsApp o de cualquier otra aplicación y teniéndola ya disponible dentro de nuestra aplicación tradicional la aplicación oficial de WhatsApp sencillamente vamos a borrarle los datos nuevamente al GVWapsApp o a la aplicación tradicional que tengamos en este caso como yo lo hice con la aplicación del MBWapsApp que es el WhatsApp estilo iPhone una vez hayamos hecho la copia de seguridad vamos a hacer el proceso de toda la vida el tradicional de inicio de sesión de WhatsApp vamos a darle acá en aceptar y continuar con la única diferencia de que no vamos a tener que poner nuestro número telefónico en este caso lo que vamos a hacer es sencillamente darle en los tres puntos de la esquina superior derecha y vamos a darle en vincular como dispositivo adicional aquí nos va a mostrar este código QR a este código QR yo le voy a hacer una fotografía y esta fotografía es la que voy a utilizar para escanear el código en la aplicación tradicional vemos por ejemplo que el código acaba de cambiar este código cambia con mayor con bastante frecuencia así que tenemos que hacerlo en la menor en el menor tiempo posible tomar la fotografía para poder escanear yo voy a volver atrás y voy a volverle a dar para tener un código nuevo y garantizar que es un código que si va a funcionar voy a tomarle entonces la fotografía desde mi cámara aquí la tengo y voy a venirme directamente a la aplicación tradicional de WhatsApp que teníamos por acá lista ya para escanear tratemos de hacer esto lo más rápido posible y vamos a escanear en este caso por ejemplo el código de nuestra cámara aquí por ejemplo las opciones de la cámara me estaban tapando un poquito pero ya me está reconociendo es bastante sencillo el proceso así que vamos a esperar a que se inicie la sesión aquí básicamente lo que hará es escanear toda la aplicación y listo básicamente ya me inicio sesión en la nueva cuenta ahora si yo vuelvo por acá al MB WhatsApp me voy a encontrar con que se están cargando mis chats ese es el proceso sencillo que se va a hacer básicamente estamos vinculando un nuevo dispositivo a la aplicación oficial y después de todo este proceso van a ver que la aplicación les va a cargar de manera normal aquí tengo todos mis chats archivados y fíjense que teniendo la aplicación oficial como aplicación predeterminada ya pude vincular una cuenta secundaria en la cual tengo todas las opciones de una aplicación plus pero mi número telefónico sigue asociado a una cuenta de WhatsApp oficial así que todas esas prohibiciones posibles que hoy vamos a tener por no usar la aplicación oficial se van a eliminar por completo este proceso tenemos que hacerlo de la misma forma no solo con el MB WhatsApp sino con el MB WhatsApp WhatsApp Plus o cualquier aplicación modificada lo importante aquí es tener muy claro todo el proceso primero hacer las copias de seguridad desde la aplicación oficial y listo básicamente con eso tenemos ya disponible todas nuestras funciones de la nueva aplicación del WhatsApp y de esta manera tendríamos vinculado nuestro número a la cuenta oficial de WhatsApp con la aplicación oficial pero también tenemos dispositivos vinculados y estos dispositivos vinculados son nuestras aplicaciones plus así podemos probar cuantas aplicaciones plus queramos sin tener ninguna represalia es importante mencionar que el proceso con el UB WhatsApp suele ser un poquito más engorroso porque el UB WhatsApp cambia el código aproximadamente cada 15 segundos así que es importante que no pase mucho tiempo desde que tomas la fotografía hasta que escanees ese código QR tienes que hacer esto en máximo 15 segundos si no el código va a cambiar ten presente también que igual que me pasó a mí si utilizas el modo oscuro de tu aplicación muy probablemente el código se confunda así que para estos casos te recomiendo de manera muy especial que utilices el modo claro de tu dispositivo para que tengas ahí la posibilidad de escanear el código de forma correcta y no te falle el proceso y bueno chicos básicamente este era el proceso voy a estar muy muy atento a cualquiera de sus inquietudes dudas o sugerencias cosas que surjan para que podamos seguirle brindando soporte a esta aplicación mi canal ha tomado un giro muy importante ya que me estoy dedicando principalmente a la fotografía y la videografía así que no estaré subiendo contenido de este tipo con mucha frecuencia si desean algo muy específico pueden dejarlo siempre en los comentarios o contactarme de manera directa a través de TikTok Instagram u otras redes sociales y de manera oportuna estaré dando soluciones a los problemas que vayan teniendo recuerden que el like valora un poco el esfuerzo y al compartir van a poder ayudar a otras personas a encontrar una solución no siendo más chicos nos vemos en el próximo video hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!